Mi nombre es Alay Ramírez, soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, licenciada de nutrición, trabajo para el sector salud y además soy maestra en danza zarada. Mi experiencia en el Encuentro Internacional de Mentes Maestras fue una experiencia inolvidable, ya que al momento de llegar ahí yo no conocía a ninguna de las personas que forman parte del Centro de Superación Personal y me hicieron sentir parte de la familia. Observé el compañerismo y la hermandad que existe entre ellos, así de cómo es que cuidan hasta el más mínimo de los detalles para hacer un éxito del evento, tanto para nosotros los participantes como para cada uno de los conferencistas invitados. Décimo segundo Encuentro Internacional de Mentes Maestras. Antes de existir este evento, al ir a una mujer que por diferentes circunstancias de su vida, su autoestima bajó enormemente y resultado de ello, la seguridad en ella misma bajó, tanto como madre, en el ámbito profesional y por qué no decirlo como mujer. Alaí era una persona que literal se había marchitado. Después de estar en el evento, de escuchar los testimonios de las personas que participaron, de lo que los conferencistas compartían, Alaí se reencontró consigo misma y se dio cuenta, identificó cuáles eran esos pensamientos limitantes que la habían llevado a estarse estancada en esas áreas antes mencionadas. Así que este evento marcó un antes y un después y le dio un nuevo sentido a mi vida. Diciembre 8, 9, 10 y 11 A lo largo de mi preparación profesional, así como de otras capacitaciones que he tomado, me he dado cuenta que todo está demasiado sistematizado. A diferencia que en el Centro de Superación Personal, la metodología que emplean mediante la interacción del participante conferencista, ya sea de manera individual o grupal, así como también mediante la realización de actividades y dinámicas, logran darle la pauta al participante para obtener una fórmula propia que lo lleve a obtener los resultados esperados según sus experiencias de vida. Reservaciones vía WhatsApp al 1-732-772-3117 Una producción de www.centrodesuperacionpersonal.com Donde tu éxito es nuestra misión.